Bueno chicos tengo que decirles que el episodio 100 fue un desastre y no se grabó todo Así que nada que hacer, ya estoy dentro de la base Lo único que he logrado es como encontrar un almacén Pero no más que eso, la verdad Y acá hay como una cosa, una mierda que me indica Un generador Y la base es muy grande Entonces, el otro episodio tiene 12 minutos y es una mierda, no sé por qué se grabó así Esta guarda tiene demasiada mierda Está lleno esta mierda Veamos Realmente quiero que vean como todos siempre, como siempre han visto todos mis episodios El 100% pero, yo sé que no lo ven, pero bueno Lo digo porque me quiero dar un poco de, un poquito de esperanza Porque sé que no ven, yo sé que no ven todo el episodio Lo tengo claro, al final da lo mismo Pero bueno, no importa, yo sé que me quieren igual Vamos a ver Entonces, ¿qué hay acá? Dijeron por aquí, por aquí Por acá, por allá Barabin, barabin Tengo que seguir los puntos blancos Que obviamente son los puntos como opcionales, por decir así Supongo Pero bueno, supongo que me van a llevar al lugar donde necesito llegar Creo que es por acá, no estoy seguro la verdad Ni siquiera sé Ni siquiera sé dónde estoy yendo, si ese es el problema O sea, tengo que llegar La idea es apagar los tres generadores Ya apagué, apagué uno Ahora Esta es la entrada, ok Él le entra Ahora Es más perdido que la mierda Pero bueno Vamos a ver Creo que Esto me ayudará algo No Lamentablemente, chicos Como no tengo un mapa Porque no tengo un mapa Fíjense No existe un mapa de esto Porque no habían entrado nunca Supongo Poquito difícil saber En qué exactamente Sitio está esta mierda Porque no sé La verdad no Aquí creo que está Parece que sí Acá está Entonces ese es el segundo Ahora Uno para ir Y ahora Cuando tenemos una pelea Porque obviamente Que llegaron Que llegaron Que llegaron Ese tipo, lo mejor yo diría que es eso, o sea... Y eso... Y es... Creo que esta es la última consola Entonces... No, no me marques eso hermano, yo no quiero eso No, no me marques una mierda que nada que ver con razón Ok, ahora si viene la invasión ¿Qué es? Ok Fuck ¡Mierda! Me caí, güey Me caí No, eso es muy malo, voy a tener que tirarme Es la única forma de volver Pero, ¿y cómo vuelvo de acá hermano? ¿Cómo, escucha, vuelvo? O sea, explícame ¿A nadie se le ocurrió, güey, que si yo alguien se caía Ya no podía volver? No sé Tal vez Al creador No sé, no tengo idea O es un glitch Un glitch Sí, es un puto glitch hermano Fíjense dónde estoy Un puto glitch Puta, ¿sabes lo que es morir? O sea Aquí No jodas, güey O sea He avanzado tanto, en serio Y no se me ocurrió guardar No sé ni siquiera si se puede guardar Bueno, yo no soy Lamentablemente no soy el Norman El Norman Probablemente hubiera subido Tranquilamente por acá Pero O sea, lo que yo necesito es llegar Eso No lo puedo creer, güey Llegué Como verga, güey ¿Cómo lo hice, güey? No sé, no sé cómo lo hice La verdad que no sé cómo lo hice Ya, bueno Ahora sí tengo que llegar al último Al terminar O sea, al lugar Ya No me pregunten cómo lo hice Porque no sé ¿Qué onda? Bueno, ese güey Está volando Verga Ok, o sea Sí hay que Hay bastante Y hay un tipo Que está Volando No, la voy a tirar Todo lo que tengo ¿Qué mierda hace allá arriba, güey? En serio Ese es un bug De la puta madre Bueno, el juego es increíble Tiene pocos bugs Pero Ese sí es un bug No creo que se levante ¿No? Bueno Vamos a avanzar Avanzaré 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 Hay demasiado Demasiada mierda Veamos Entonces Yo creo que Creo que es por acá Parece que no estoy Tan equivocado Ok Ahora Ya puedo ir a la torre Supuestamente Ojo Esta es como la mansión Así que debería De haber Más mierda Definitivamente Voy a Desmarcarte Con un punto Marcado Que no sé Por qué lo tengo Marcado Bueno, ya no lo tengo Marcado Vamos a salir De la mansión Kett Porque obviamente Quiero Seguir avanzando Ok Se activaron Unas torretas Eso no es bueno Para nada Las voy a Las voy a echar A perder Definitivamente Con esta Hermosa Arma Armas Hermosas Así que O sea Lo fuerte Que puede atacar Es Sorrías Yo sé que Yo ni siquiera Como que He crafteado Muchas armas Ni nada Como que No he hecho Mucho Eso He visto Videos De gente Que ha crafteado Cosas Increíbles Y yo La verdad Que no Le he dado Mucho A eso Me he conservado Con lo que He recogido Nada más Es como Lo único Que he hecho De hecho Tengo como que Muchas cosas Demasiadas Lo común Lo común No sirve Lo común O lo poco común Tampoco sirve Tener demasiada mierda Tampoco Lamentablemente En este momento Estoy con demasiada mierda Ya tengo un poco de espacio No quiero Dedicarme Solamente A sacar Mierda De espacio Tengo que buscar Donde chucha mierda Tengo que ir Esa es la palabra Exacta Pero Ok Es allá Pues creo que es por acá Si no me equivoco Ahora si se me perdió Un poco El El rango Pero creo que es acá Creo que es esto Si Ahora si llega Al hangar Ok Como siempre Entonces Veamos Me dice Llega al hangar Yo no sé Si esa sea La única misión Eh Ok Creo que es eso Ahora Uh No No me quiero caer Ni siquiera puedo grabar Así que Esto dice que es abajo Quiere decir De que debo bajar Supongo Pero igual O sea No me parece que haya habido Tanta gente La verdad En serio Es como que Un poco lógico Ah Ok 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 Ya entiendo Trabajo Voy a Intentar Hacer esto Lo más Fácil posible La verdad Estos son los elegidos O sea Estos no son cualquiera Contigo Oh Qué pena Gaste uno mal Bueno Pero acá no hay nada No hay No hay mucho Que digamos Esa verdad Es muy fuerte Si la sabes tirar O sea Yo en un principio Me costaba un poco Ahora me manejo Un poco más Pero Si la sabes tirar Realmente Hace mierda Y últimamente Ya no estoy escaneando Tanto esta base La verdad No me No me ha dado Por escanearla O Fíjense Todas las bajas Que son Tengo que Acceder a todas Voy a Ver qué onda Es muy pacífico O sea Creo que Que no hay Es como Es como raro Que en la base Que no hayan Kets Es como Por favor Que pasa No entiendo Es una base Una base Ket Que no hay No hay No hay No hay Veamos Entonces estaba bien Solamente me quedarían dos Es por combinación, así que el próximo es abajo El de arriba desactivó todo Pero no estoy peleando mucho contra ellos La verdad Wow, miren la cantidad Ok, esto si es Hijo de la puta Necesitamos romper su escudo Para Tirarle toda esta mierda Este tipo no es un juego Este tipo no es un juego No es un juego para nada Este tipo Realmente Es un hijo de la polla Este hueón es un hijo de la polla Puede llegar a ser muy dañino Pero como estoy concentrando el ataque Es cristianamente en él Entonces me decía Elimina al perfecto Elimina al perfecto Ya lo eliminé Bueno, un kit por allá no es tanto La verdad no Acaba con los Los demás ¿Dónde están? No los veo la verdad Por un momento Habían Muchísimos Y luego ya No 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 hay nada Absolutamente Nada Vamos a ver Veamos Entonces Veamos 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 Así que nada Chicos Yo creo que eso va a ser Por el día de hoy La verdad Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Pongan el video Compartan el canal Y apeteen las campanas Arriba Los veo pronto Cuídense ¡Gracias!